Y en esta hora lo que vamos a tratar, más que vamos, van a tratar ellos, nuestros dos protagonistas del día de hoy, es hablarnos un poquito sobre la obsolescencia programada. ¿Qué es eso? Aunque todos los que estén aquí lo sabéis, bueno, pues hay que explicar de modo que es todo lo referente al acortamiento de la vida de los productos electrónicos y también a su posterior reciclaje. Muchas veces nos preguntamos por qué los aparatos electrónicos tienen una duración de vida tan establecida, ¿no? Como les pienso decir, les ponen un tope. Bueno, pues ellos, las dos personas que nos van a hablar, saben mucho del tema. Uno de ellos es experto y otro, que creo que es lo novedoso en esta ocasión, es que es un campusero como uno más, pues que le ha gustado interesarse y que es una persona más, que no es ninguno de altas esferas que esté quizá tan metido en masa, pero que sabe igual o más que los expertos en este tema. Así que yo, sin más dilación, voy a dar paso tanto a Fernando Navarro, más conocido como Fersu, y a José Ortiz, que es el director de concienciación de la Fundación Ecorraes. Un fuerte aplauso para ellos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Bueno, soy José Ortiz, de la Fundación Ecorraes, que es un sistema integrado de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Vosotros sois usuarios de este tipo de aparatos y, dado que tenemos, bueno, hacemos una labor de concienciación bastante ardua y difícil, nos damos cuenta de que mucha gente no conoce qué es lo que tiene encima de la mesa, ¿no? Esto ligado al tema de la obsolescencia, creemos que es un tema bastante interesante sobre el que hay que reflexionar y sobre el que hay que informar. Bueno, buenas tardes. Yo no sé si me escucha. ¿Me escucha bien? Regular. Vale, ahora. Bueno, pues yo soy Fernando Navarro, otro me conocí por Fersu, soy campusero, y fui propulsor de una iniciativa, ¿vale?, en la página web de Campus Party, para tratar este tema, que lo veía yo bastante importante. Lo primero es daros las gracias por haber venido, a pesar de que esta hora es la típica de la siesta y estáis todos sobaos, que algunos veo con la caña todavía. Y, bueno, deciros también que si nos estáis siguiendo por la Campus Live, que podéis mandar vuestras preguntas y tal al Twitter de Campus Verde, con el hashtag que veis en la imagen. Y, nada, comentaros un poquito el tema de la obsolescencia programada. Yo voy a comentar, voy a empezar, me gusta, con una anécdota, ¿no?, que muchos de vosotros la habéis vivido. Cuando se os rompe algo nuevo, vuestra madre os dice, es que hacen las cosas para que duren poco, para que duren cada vez menos, las hacen más malas. Claro, yo al principio decía, como buen friki, decía, bueno, esta mujer no sabe lo que dice, hombre, o sea, yo estoy enterado de las nuevas tecnologías, las cosas son cada vez mejores, para aumentar su utilidad, para que duren más, cada vez las cosas son mejores. Y me estoy dando cuenta, tras investigar y tal vez el documental que os pusimos en la web, de comprar, tirar, comprar, que eso no es del todo cierto, ¿vale? Voy a empezar, por la primera parte, a hablaros un poquito del ciclo de vida del producto, el marketing y la conciencia social. Vamos a tratar, os voy a tratar un poquito de informaros de qué es todo esto, ¿vale? Bueno, también, antes de nada, voy a empezar con esta imagen, ¿vale?, porque una imagen vale más que mil palabras. La bombilla, por ejemplo, esta bombilla que veis en la imagen, es una bombilla de una estación de bomberos de Livermore, en California, en Estados Unidos, ¿vale? Lleva 110 años ininterrumpidos, sin apagarse, ¿vale? La bombilla, el concepto de la bombilla, fue la primera víctima de la obsolescencia programada. Bueno, empezaron, por ejemplo, desde que se inventó, desde que nuestro amigo Thomas Alva Edison lo inventó en 1871, en 1871, en 1881 se puso a la venta la primera bombilla. Duraban 1.500 horas, ¿vale?, era bastante en aquel tiempo. En 1924 la duración de las bombillas aumentó como media, unas 2.500 horas, la anunciaba Phillips, ¿vale? Los productores que dijeron, duran mucho las bombillas y el precio es pequeñito. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a intentar acortarle un poquito la vida para que los consumidores sigan consumiendo las bombillas. En 1925 se creó el comité de las mil horas, en el que se fijaba, es como una especie de cártel, ¿no?, en el que se fijaba que todas las empresas que se dedicaban a fabricar bombillas, fabricaran unas de como máximo mil horas de duración. Es decir, la técnica avanza, pero no, parece que como si no avanzaran las bombillas, y eso no es cierto. O sea, ya desde 1924 la duración era más del doble de lo que son actualmente. Entonces, este es el primer caso que hay, ¿vale? Ahora voy a hablar un poquito del ciclo de vida del producto. Es más o menos lo que os he estado comentando. Fernando, quería mencionar sobre el tema de las bombillas un caso bastante serio al cual nos vamos a enfrentar en un futuro bastante cercano, ¿no? Sí que es cierto que se ha sustituido la iluminación incandescente por iluminación de bajo consumo. La iluminación de bajo consumo tiene contenidos de mercurio. El problema es, son cantidades muy pequeñas, pero el problema es que la gente no sabe que esto ocurre así. Se puede intoxicar si son grandes. Gracias. 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 ...y tiene el 20% de reservas de agua dulce del planeta. Esto es para que os deis cuenta de la magnitud de este problema. Al fin y al cabo de lo que se trata es que cuando tú estás en casa coges la hondilla, la tiras en la bolsa de la basura o la tiras al contenedor de vidrio porque crees que es vidrio, cuando en realidad su contenido es gas de mercurio, es 0,03 gramos si no me equivoco. Me comentabas también que el mercurio muchas veces va al agua de los mares y contaminan también pescados que solemos comer habitualmente y eso desemboca. Sí, el mercurio pasa directamente a la cadena trófica. A través del agua, lo que decía de los peces, pues a través del agua nosotros vamos comiéndonos la pescadilla, está muy buena, luego el salmón, luego otras cosas. Y al final, pues al cabo de unos años, tu cuerpo va asimilando al mercurio y el problema del mercurio es a nivel fundamentalmente neuronal. Neuronal puede producir problemas de movilidad, tipo Parkinson. No está demostrado, pero quizá podría estar relacionado con algún tipo de Alzheimer o sencillamente de movilidad de partes del cuerpo. Se hacen campañas a nivel de la Unión Europea. Hay una concienciación muy seria para intentar recuperar cuanto más todo este tipo de residuos. Hablamos de las bombillas porque es algo muy sencillo. Es algo que no te planteas en ningún momento que una cosa así puede producir un problema tan grave. Pero bueno, si seguimos hablando de más aparatos, seguiremos viendo más indicadores. A partir de, o sea, dejando aparte el tema de las bombillas, que también es un tema de obsolescencia programada, hay un tema que es lo que hemos estado comentando antes. Nosotros, como consumidores, estamos acostumbrados a un nivel de tecnología, o sea, cada vez aumenta más. O sea, cada día hay más móviles, cada día son mejores, cada día la tecnología parece que aumenta exponencialmente. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros nos limitamos simplemente a ver que esto es mejor, esto es peor y tal. Y ya antes los móviles, por ejemplo, nos duraban dos años, tres años incluso. El móvil, el famoso 3310 que todo el mundo ha tenido, parece. Pues eso nos duraba tres años. Se caía al suelo y lo tirabas tú a cosas hechas y no se rompían. Es decir, es que ni se le agritaba la carcasa. Ahora se te cae uno y se te revienta la pantalla. O sea, te tienes que comprar otro. Pues eso, por ejemplo, es un ejemplo, ¿vale? Ahora los móviles, como máximo, ya casi te duran un año. Ya vienen con la batería que, como la recarguen mucho, o sea, te viene con el tiempo justo para que en un año ya la batería alcance ya un porcentaje muy bajo. E incluso la misma obsolescencia técnica de los móviles te hagan reemplazar otro. Entonces, vamos a intentar a ver si encontramos una respuesta a quién tiene la culpa aquí. ¿Tienen culpa las empresas? Con su departamento de marketing, algunos dicen que el marketing crea necesidades, otros dicen que las satisface, otros sinceramente dicen que las necesidades las crea la misma sociedad. Entonces, ¿quién tenemos la culpa? ¿Los consumidores, la sociedad en general, las empresas? Si hay por ahí un micro, que no sé si alguien quiere hablar, alguien quiere dar su opinión, porque esto es un rollo. Se ha visto velatorios más animados que estos, macho. ¿Tú quieres hablar? ¿Dónde está el micro? Pues no sé. ¿Micro? Bueno, nos dejaron aquí un micro, pero ahora… Bueno, espérate. ¿Tú quién crees que tiene la culpa? Yo, en cierto modo, creo que tiene la culpa lo que son las empresas, debido a que, claro, si los consumidores no compramos, las empresas pierden. Entonces, claro, tú imaginas que compramos un móvil cada dos años. Vale, somos muchas personas del mundo, pero a la misma vez esas empresas necesitan más recursos para poder seguir innovando, por así decirlo. Entonces, pero también la desconfianza de las personas va aumentando, porque si una cosa no nos funciona bien, pues entonces ya ves cómo te confía en esa empresa. ¿Alguien opina lo contrario? ¿Alguien opina que…? ¿Alguien opina que se hacen la exposición? O que si te falla la batería, te cae en un punto que tienes lo que caes, ¿eh? Digamos que te crean unas necesidades que tú decides tener. Yo tengo el iPhone y mucha gente que tiene un teléfono que básicamente lo utiliza para hacer por teléfono, nada más, no está para estar en el agua, si el iPhone 4 sale, está ahí. Y para el verano, el iPhone 5, todo el mundo va a querer cambiar esto, pero no lo obligan, ¿no? No sé, también te sacan en todos los productos, pero en el red de lo que tiene, es tu decisión. Yo también… Sí, voy a ver. Yo creo que nos dejamos engañar, yo creo también un poquito, ¿no? Siempre queremos lo nuevo, somos un poco agonías, queremos siempre lo nuevo. Yo soy de los que piensan que esto es un problema de sociedad, esto está arraigado mucho en nuestra sociedad de consumo. O sea, las empresas, si tú le haces, por ejemplo, fabricas un móvil para cuatro años, por ejemplo, la calidad la haces para que dure cuatro años y lo normal es que en dos años cambies de móvil porque sale un Wi-Fi B, C, X, R, J, pues entonces las empresas mismas no están… o sea, las empresas lo que hacen es adaptarse al mercado, ¿vale? Si nosotros mismos intentamos… bueno, pues vamos a dejar este móvil que todavía no sirve para lo que vamos a utilizar y no vamos a intentar comprarnos algo que seguramente le demos una actividad a posteriori, pero que no la tenga ahora. Entonces, yo creo que esto es un problema de sociedad. Vale. ¿Alguien más quiere opinar algo sobre esto? ¿Quiere opinar algo? Espérate, te voy a dar. Bueno, hay una cosa también relacionada con lo que estabas comentando y es que hay equipos que se convierten obsoletos porque nosotros los hacemos obsoletos y porque no los adaptamos a las necesidades que realmente tenemos de él. Es decir, si tú tienes un ordenador y solo lo vas a utilizar para hacer unos cálculos con una hoja Excel, escribir algún texto Word y enviar cuatro emails, pues no necesitas tener un aparato excesivamente, digamos, sofisticado, ¿no? Que quieres estar a la última con las cosas, es como todo. O sea, a los teléfonos la vida útil aproximada es de cuatro años. A los cuatro años ese teléfono va a ir a parar a algún sitio con todo lo que tiene dentro, ¿no? Si tú, por ir a la moda, por tener más cosas que luego usas o no usas, pues te lo vas a cambiar a los dos años, estás acortando su vida dos años, con lo que todo esto significa. ¿Cuál es la necesidad que tienes tú a la hora de sustituir ese aparato? Es una necesidad que tú te creas, que te crea la televisión, te crea la sociedad, te crean tus amigos. O sea, hay una obsolescencia que sí está programada y hay otra que es la que tenemos nosotros programada en nuestras cabezas, ¿no? Que esa también hay que tenerla en cuenta. Bueno, yo lo que pensaba es que el consumidor puede elegir, pero eso lo puede elegir dentro de las alternativas que se le ofrecen con la información que se le ofrece. En el caso de las bombillas, el consumidor podía elegir todo lo que quisiera hasta sangrar, que se iba a comer una bombilla de mil horas de duración. O sea, ¿puede elegir? No, no puede elegir, porque había pocos fabricantes de bombillas y fue fácil ponerse de acuerdo. En el caso de los móviles, la verdad es que ponerse de acuerdo la seleccionada programada de los móviles está chupado, porque no hay ni diez fabricantes de móviles serios. O sea, al final son cuatro o cinco compañías y resulta que compañías como Samsung fabrica para otras tres. O sea, que juntar a tres, cuatro presidentes para ponerse de acuerdo en hacer los terminales obsoletos a ellos les resulta muy fácil. O sea, no tienes selección. Pues no la tienes. No la tienes, realmente no la tienes. Pero es que pasa otra vez otra cosa y es una cuestión de información. Tú cuando ves las características de un nuevo aparato te pueden decir muchas cosas, pero lo que no te pueden decir es cuánto va a durar. Eso solo lo sabes tres, cuatro años, dos años después o dos años y un mes después, cuando descubres que dos años y un mes después se queda frito el cargador. Claro, solo sabes dos años y un mes después. Eso en las hojas de las especificaciones no viene. Es demasiado. No viene hasta que el producto no ha vivido dos años. O sea, puede elegir, pero dentro de la información que tiene, dentro de las alternativas que tiene. Y las alternativas son cortas. La Unión Europea podría acabar con la obsolescencia programada de un plumazo. Si le diera la gana, que no le da. Y es muy fácil. Las garantías deberían alargarse a tres años. ¡Pum! La obsolescencia programada ahora tiene un mínimo de tres años de durar. ¡Hala! Y no hay más tutía. La Unión Europea podría acabar con ello, pero no le da la gana. Pero no estamos hablando de que se rompa. Ya estamos hablando también de que tú te compres una cosa. Estamos hablando, la obsolescencia programada estamos hablando muchas veces también de nosotros. de también cambiar un producto que sirve, ¿vale? Y que lo vamos a utilizar... Perdón. ¿Qué te estaba diciendo? Eso me ha olvidado. Eso. Que muchas veces no es que se te rompa. Muchas veces es que te ponen, te ofrecen un producto y nosotros mismos cogemos y decimos venga va, este se ha quedado anticuado, me voy a comprar otro nuevo. Por el simple hecho de que es nuevo. Incluso en la anterior he hecho más o menos lo mismo que el nuevo. Eso es más o menos también lo que quiero que veas. Sí, pero yo creo que eso no es obsolescencia programada, eso es moda. O sea, que el producto cambia por razones estéticas ajenas a su propio funcionamiento, ¿no? Yo entendía por obsolescencia programada la capacidad, la durabilidad del dispositivo. Sí, pero empieza por ahí. Pero la obsolescencia programada empieza por ahí. O sea, tenemos un móvil que por la calidad, la empresa ha invertido en ese móvil en hacerlo en tal calidad X euros. Y tiene una calidad para durar, por ejemplo, vamos a poner cuatro años. Y por la misma tecnología, la media de años que dura un móvil en manos de una persona, no que dura, sino que una persona tiene en la mano, por ejemplo, antes de comprarse otro, son dos años. O sea, yo, por ejemplo, cada dos años, por ejemplo, cambio de móvil, por ponerte un ejemplo. ¿Qué hacen las empresas? Ese coste de los dos años más de calidad, en términos de calidad, que le estás poniendo al móvil, es un coste para la empresa. Entonces, ahora lo que hacen las empresas es disminuir la calidad y, en muchos de los casos, poner incluso chips, como se ve en el documental, una memoria EEPROM, que lo que hace es contar, por ejemplo, en el caso de las impresoras Epson, el número de copias. Y una vez que pasa ese número de copias, se rompe y compras otra. Luego, también hay otra parte. Yo soy el doctor Jekyll y el Mr. Hyde, ¿no? Pero hay una parte importante y es la parte de los valores. O sea, no damos valor a las cosas que tenemos porque muchas veces no sabemos qué es lo que tenemos. O sea, tú un ordenador lo tienes como concepto. Tú tienes el concepto de ordenador. El ordenador es un aparato que tiene, por lo menos, 38 componentes que todos son contaminantes. Un ordenador doméstico. Entonces, a la hora de deshacerte de un aparato que tienes ahí, de una cosa, que antes era ordenador y ahora es una cosa, es un trasto, pues tienes que pensar también en ese tipo de cosas. Los modelos sociales, por lo que estamos viendo, tienden a cambiar. O sea, digamos, lo que es el capitalismo liberal extremo no tiene sentido. Entonces, sí que hay que valorar más las cosas. Antes de hacer un cambio, si no es porque tú tienes una necesidad mayor, pues considera que es lo que tienes. Y si tienes que cambiar una pieza, cambia la pieza. Pero no lo cambies todo. La tecnología es como es. O sea, nos la van regalando según les interesa a las compañías. Eso es cierto. Controlar eso es difícil. Pero lo que decía él, y eso lo estaba comentando antes con un amigo mío, es decir, bueno, yo voy a abaratar en costes de producción de un aparato porque o lo tengo que regalar, o sea, la telefónica que luego te lo cobra, o lo que sea. Entonces, en vez de utilizar un plástico SK64, que está bien, pues voy a usar un SK62, por ejemplo, que me abarata mucho el coste. ¿Alguien más quería comentar el tema este? He visto una mano por ahí levantada. ¿Tú quieres comentar? Si no te importa, pásale el micro, por favor. Gracias. ¿Están encendidos? Pues nada, solamente comentar que tengo un compañero ingeniero. Él no trabaja en este departamento que os voy a comentar, pero sí conoce de un departamento que diseñan en el mundo del automóvil. Se diseñan tornillitos pequeñísimos, pues para las piezas de la electrónica del automóvil, con una calidad concreta, con un material concreto, para que ese tornillito falle, además está estudiado, pues en X años, X meses. Y cuando falla, tú solamente vas a decir, bueno, se me ha estropeado un componente del automóvil por un tornillito, bueno, voy a cambiarlo. Vas a ir al taller, te van a cobrar un dineral, y con el cambio, eso va a suponer nuevas visitas al taller una y otra vez. O sea, está pensado, es lo que quería comentar. Sí que hay una obsolescencia, que difícil es. Yo cuando compré mi coche me dijeron, a los seis años vas a tener que cambiar el motor de arranque. Y así fue. Pues está, está pensado, está estudiado y es por parte del fabricante. ¿Tú no crees que puede ser por parte también del consumidor, por lo que hemos dicho antes? Que quizás cambiemos más rápido de objeto y que tú estás haciendo un objeto que te dura diez años y realmente se va a utilizar dos. ¿El qué, perdón? Y yo no me he creado la necesidad de cambiarme el iPhone, ¿me entiendes? Limitar a la sociedad a un X tiempo o bajar la calidad de esos productos, porque ya vamos a presuponer que mi tiempo de uso del iPhone van a ser dos años. O sea, a mí como consumidora, que me gusta agotar las cosas hasta el último, ¿sabes? Me está fastidiando. No sé si, ¿sabes? Sí, sí. Y lo digo, tengo un iPhone 2G. ¿Sabes qué fue el primero que se sacó? Sí. No he tenido la necesidad, no me han creado la necesidad de comprarme ni el 3, ni el 4, ni el 5. Claro, pero hablamos de la mayoría, generalizamos un poquito, hablamos del tiempo medio. Exacto, pero estamos bajando la calidad y los que no sentimos esa necesidad nos vemos obligados a... Entonces, ¿sabes? Sí es por parte de las empresas, porque si yo no tengo esa necesidad, cuando se me rompa el teléfono, me tengo que comprar otra por huevos. Pero hasta que me dure. No sé si... Sí, sí, sí. Por otra parte, es una... Es una estrategia global a gran escala, porque si en algunos productos, por ejemplo en el iPhone, puede ser justificado, efectivamente la gente se comporta así, pero no puedes comprar una tostadora de buena calidad que te dure toda la vida. Y no creo que la gente realmente quiera cambiar la tostadora cada cuatro años. Realmente no hay una oferta que te permita al comprador hacer ese uso, ni en este producto ni en ningún otro. Es como por ejemplo Verska, que Verska, la compañía esta de Zara, hace ropa para que te dure un año, o sea, una temporada. Pues la moda también, o sea, en productos como tecnológicos también está la parte de la moda. Yo creo que hay casos, dentro de lo que es la tecnología hay casos. Los aparatos electrodomésticos perfectamente te pueden durar diez años o más. Lo que pasa es que ahora no reparamos, sino que sustituimos. Es más barato sustituir. Incluso ni se sabe, ni se sabe cómo sustituir. Si tú quieres reparar tu teléfono, seguramente no habrá nadie que sepa reparártelo. Te lo vas a tener que comprar nuevo. Es claro, pero ¿dónde se aplica esa suelecencia? En el gran consumo. Y donde tú no lo puedes demostrar. Porque la ley dice, el primer año yo te sustituyo el aparato que no funciona. El segundo tú me lo vas a tener que demostrar a mí que soy el fabricante. O sea, que ni siquiera son dos años. Están amparados, claro, es un modelo productivo que es el que está utilizando el mundo hasta ahora. En las sociedades occidentales, bueno, ahora ya es en todo el mundo. Hay mucho producto que viene de Oriente que ya viene realmente programado para tener una vida X determinada. Y quienes los compran son las empresas de aquí. Y les ampara también la ley, en cierto modo. Es el usuario el que al final, si quiere y puede, pues tiene que demandar otro tipo de producto. Si nos vamos al mundo de las materias primas, mira, en el año 2009 se vendieron en todo el mundo unos 84 millones de ordenadores. Eso en términos de plomo, por ejemplo, son 535.000 kilos de plomo que están encima de las mesas, que han estado y que van a estar hasta, vamos a decir, dos años. Hasta este año van a estar encima de la mesa. Luego, cuando dejen de estar encima de la mesa, que estarán por ahí, porque será una cosa, y si no se recicla, pues contaminación. Si se recicla, eso es una mina. ¿Cuánto cuesta abrir un agujero en tierra, bajar, sacar el plomo, subirlo, procesarlo, limpiando, limpiarlo? ¿Cuánta agua necesitas para limpiar eso cuando el producto lo tienes ahí? Entonces, los sistemas van a ir cambiando, los recursos son finitos, es decir, no, la tierra tiene lo que tiene, el usuario tiene que reclamar. Sí, pero entonces, la necesidad sí que es en una parte creada por las empresas. O sea, es simplemente cuando te están limitando a lo que he dicho antes, a X tiempo. Sí, sí, con lo de las bombillas es así. En bombillas hay cinco grandes productores que nos venden la burra de que el bajo consumo, que vamos a ahorrar tal, 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 tal. Y al final de la película, cuando esa bombilla se ha muerto, te cuesta más dinero reciclarla. Sí, yo quería comentar que creo que mayoritariamente la parte de culpa la tiene el fabricante. Y sobre todo en los ordenadores, los fabricantes de software son los que en determinado tiempo, o sea, en un par de años, dos años, tres, van a sacar un sistema operativo nuevo que, aunque el hardware sí funcione, el usuario final no va a poder usarlo porque ese sistema operativo no va a tener los recursos suficientes como para poder ejecutar las aplicaciones necesarias. Y entonces, ahí sí que tiene mucha culpa el desarrollador de software, en este caso un fabricante de software, como pueda ser Microsoft o Apple, por ejemplo. O sea, que fabrican software que dentro de dos años no va a poder usarse en unas máquinas antiguas. Y entonces pasará lo que has comentado tú, que esa basura electrónica, ¿dónde va a ir a parar? O sea, va a ir a parar a países en vía de desarrollo que lo que están haciendo es contaminando el planeta. Y esa, bueno, precisamente es mi opinión. Ahora te enseñaremos una imagen que es bastante explicativa sobre eso. Si quieres vamos pasando... Sí, este caballero quería, si podéis pasarla por ahí. En definitiva, yo creo que todos tenemos parte de culpa, ¿no? ¿No creéis que todos tenemos un poquito de culpa? O sea, tanto productores como consumidores, creo que un poquito de culpa sí que tenemos todos. No tenemos un poquito de culpa, pero también por el desconocimiento de poder utilizar ese hardware, o esa máquina, dándole mucha utilidad. Y tal vez, sí se puede usar esa... Bueno, no puede, no. Pero no puede, no es un malo. No puede, no es un malo. Es un problema, no es un problema. Sí se puede, no es un malo. Yo, lo que has dicho tú de que los programadores cada vez lo hacen para que no funcione el hardware, no funcionen sobre el hardware, tú cada vez pides más, o sea, tú quieres que tu programa sea mejor que el anterior, tú no quieres que el Windows 7 sea igual que el Windows XP, tú no puedes programar un Windows 7 que sea mejor que el Windows XP sobre el mismo hardware, no puedes hacerlo, o sea, es imposible. Y lo que están hablando ellos, aquí hay muchos puntos de vista, creo yo, porque por un lado está el punto de la ecología, de reciclemos, de, joder, estamos gastando los recursos naturales, luego el chico este está comentando que es una cosa de la sociedad, de la cosa, por aquí hay otro punto de vista de las empresas, que no sé qué, cada cosa es un mundo distinto, es un caso muy complicado de, no sé, de estudiar, creo yo, porque en verdad, ¿quién tiene la culpa? La sociedad, porque quiere consumir, no sé, porque tienen que obligarte a cambiar la lavadora al cabo de dos años, una empresa, porque les dé la gana a ellos, yo tengo una lavadora, me la he comprado dentro de dos años y me rompe, pues yo necesito lavar la ropa, no voy a ir al río que está seco, porque al lado de mi casa hay un río, pero está seco, no sé, es una cosa un poco complicada. No, yo estoy diciendo que si tú construyes un software nuevo, un juego, un programa nuevo, cualquier cosa, el usuario que va a comprarlo no va a pagar 300, seguro que me parece que vale ahora el Windows 7, si te va a dar lo mismo que el XP, entonces tú vas a programarlo para que haga mucho más y sea mucho mejor. Una cosa, tú quieres tener... Lo último, porque necesitas, pues a nivel de software, necesitas lo último que haya, lo que sea, y te tienes que comprar un equipo nuevo, pero el hecho de que tú te compres un equipo nuevo no significa que el viejo haya dejado de existir. Lo que te tienes que preguntar es, ¿qué hago yo con esto? Lo tiro, lo cedo a una institución que lo pueda utilizar porque le puede sacar rendimiento, una escuela, una asociación de discapacitados o una asociación de gente desfavorecida, a tu vecino que está en el paro y necesita, pues si se lo dejas mejor o lo llevas a un punto limpio para reciclar, ¿qué haces con él? Si la pregunta es esa, si tú tienes los medios para acceder a un equipo mejor, pues oye, tú los tienes y te los gastas en lo que quieres. Si quieres tener el último software y para eso necesitas una máquina que trabaje a potencia increíble, pues vas a la tienda, te lo compras y ya está. Pero hay que pensar que tienes un equipo y ¿qué haces con él? Esa es la pregunta. ¿Que lo han hecho obsolescente o no? Pues muchas veces va a estar en función del precio de compra, muchas veces lo va a estar. Entonces conocemos marcas, sobre todo en temas de audio, que yo tengo un equipo de audio, un CD que lo tengo casi 20 años y funciona igual que el primer día, pero me costó mucho dinero. Ahora, si tú quieres comprarte uno que te cueste barato, pues seguramente te va a durar uno, dos, tres o cuatro años. Eso los fabricantes lo saben y juegan con ello. Luego ocurre que también lo aplican esa ley a otras cosas donde no lo deberían hacer, sobre todo en el gran consumo. Lo que comentabais vosotros dos sobre los equipos, los Linux van cambiando, van actualizando, van mejorando y de normal intentan utilizar menos recursos. Tú puedes arrancar una de las últimas versiones de Linux Mint Debian con gráficos, con Genome, memoria de uso 30 megas. Puedes activar Compiz y tienes los mismos efectos que tiene Windows con una fracción de los recursos que utiliza. Lo que ha dicho él es, sí, hay sistemas que hacen sus programas para eso, para crearte también una necesidad, pero tienes alternativas. Sobre todo en el mundo del software es que es casi monopolista, ¿no? Ahí el usuario, en función del conocimiento que tenga, tiene que buscar otras opciones. Cada cosa es un mundo. El software es un mundo, el hardware es otro mundo y el coche es otro mundo. Y la bombilla quizás es como más pesado, ¿no? Porque quizás hay cuatro productores, ¿no? De bombillas. No, hay más, pero gordos, gordos. Son los mayoritarios, o sea que ahí pueden jugar con el tema de las bombillas. Como en el caso de los ordenadores, yo creo que tal vez hablar de Linux, creo que es más de lado Windows, porque Windows es el sistema operativo que más necesidad le genera a la gente. Configurar un Linux y ese tipo de cosas no es para cualquier persona también. Y, por ejemplo, en el caso de las empresas, yo creo que lejos de su negocio, es crear productos, es crear necesidades. Así de simple. Ellos crean productos y a su vez crean necesidades y juegan con el ego de las personas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un compañero de trabajo, de estudio, que tiene el iPhone 5 y nosotros tenemos el iPhone de primera generación, también queremos competir contra ello, aunque nos funcione de igual manera. ¿Para qué queremos tener una Mac para correr un Office? Para correr un Office no necesitamos tener una Mac, basta un Windows o cualquier otra cosa. Pero el problema es que queremos tenerlo que el compañero de la par tiene también. Y en base a eso crean una necesidad y un ego que es necesario cubrirlo. No nos queremos quedar atrás, aunque la tecnología que tenemos ahora nos funcione perfectamente. Bueno, con este tema lo que queremos hacer ver es que con el tema de consumir tanto y sobre todo de que seamos nosotros conscientes de que si una cosa nos vale vamos a guardarla, no vayamos a tirarla, no nos dejemos llevar por el consumismo. Aquí os he puesto una foto sacada del documental que es bastante gráfica sobre el asunto. Esto es en África, ¿vale? Debo deciros que hay un convenio firmado en 1989, que es el convenio de Basilea, que prohíbe esto. Prohíbe esto, no la obsolescencia, pero esto sí que lo prohíbe. Y esto, la basura esa de aquello que decía, que en lo de 2009 los 84 millones de ordenadores van a ir a parar a algún sitio, posiblemente vayan a ir a parar ahí. Solo quiero daros un dato. Todos sabéis que el cobre es un metal preciado, que es más caro que el oro. Bueno, pues de esos 84 millones de ordenadores obtendríamos 161.000 kilos de cobre, que en dólares serían 1.288 millones de dólares. Carina. Eso va a pasar este año. Bien, pues aquí vamos a cambiar un pelín de tercio. Vamos a dedicarnos ahora al tema de la bombilla de bajo consumo, ¿vale? Lo que nos intentan vender muchas veces de bajo consumo y lo que nos intentan vender muchas veces también de ecología. Vamos a hablar un poquito de la expulsión de la bombilla de incandescente y la bombilla esta de… ¿cómo se llama? Sí, la tecnología LED y el bajo consumo. El bajo consumo, el fluorescente y también las bombillas de bajo consumo tienen mercurio. Nosotros, como sistema integrado de gestión, tenemos muchos problemas para recuperar este tipo de residuo, porque es un residuo doméstico. La gente no lo sabe, es altamente contaminante y no sabe qué hacer con ellos. Había una propaganda por ahí que iba uno con el tubo paseando por todas partes. Tampoco se trata de eso. Hay sitios, nosotros hacemos campañas, intentamos concienciar desde la escuela a los niños para que sepan que eso no hay que tirarlo y que enseñan a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos y a todo el mundo. Vosotros, como plataforma, que podéis tener mucha difusión y yo creo que como público también concienciado, es importante que esto se difunda. Hay una nueva tecnología que es lo que sustituiría a este tipo de iluminación que nos han vendido las grandes multinacionales, como con los ordenadores, pues con las luces, ¿no? Y es la tecnología LED. Está prácticamente ya, digamos que ya está en el mercado, ¿no? Sí, está ahí inventado. Se mazo, policía… Sí, es un producto electrónico, tiene muchos grados de color y, bueno, es eficiente energéticamente en torno al 50 y al 70%. Es decir, consume menos que el bajo consumo y no contamina. ¿Sí? Aquí ya tenemos dos bombillas, digamos que son las fluorescentes y las que son tipo LED. Y le preguntaba el otro día a José si las fluorescentes son realmente… consumen tan poco como dicen o no. Y si merece la pena comprarla con… porque ese tipo de… la fluorescente tiene mercurio. Sí, sí. Es contaminante, altamente contaminante. Sí, sí. Bueno, ellos te dan unas horas de vida, no son ciertas porque la fluorescencia, el problema que tienes es que cada vez que arrancas el consumo se multiplica casi por dos. Entonces, si hay un tubo pequeño que son 18 vatios, aproximadamente cuando arrancas está multiplicando, son 36 durante el tiempo de arranque. Vamos, hay que poner ese tipo de luces, hay que ponerla, por ejemplo, en el cuarto de baño. Porque en el cuarto de baño enciendes y apagas, enciendes y apagas. Sería en un sitio que la iluminación estuviera constante, por ejemplo, de cara a la calle o de cara al salón, digamos. Si no, la cosa es totalmente contraproducente. Nosotros proponemos que gradualmente se vaya sustituyendo el bajo consumo por iluminación LED, en la medida de las posibilidades de cada cual. Yo precisamente había hecho una imagen, que es esta. Aquí se ven las convoyas fluorescentes diciéndole que se vaya a la otra. No es del todo así, ¿vale? Hay que tener cuidado con lo que decía... ¿Te llamas? Arantxa. Lo que decía Arantxa. Si realmente te funciona, vamos a dejarla. Pero si merece la pena ahorrar, vamos a cambiarla. Es decir, si merece la pena, por ejemplo... Si tú vas a utilizar... Depende de qué situación. Eso es lo que queríamos aclarar, José. A ver si lo aclaramos un poquito. No, yo tengo respuesta para eso. A ver si lo aclaramos un poquito. ¿Dónde hay que colocar las de bajo consumo y dónde hay que colocar las incandescentes? Pero yo creo que es un poquito más barato, porque yo tengo más barato, y cuando yo fui a vivir en mi casa, compré las LED ya pensando en gastar menos, en consumir menos y en ser más ecológica y tal y cual. Pero en casa de mis padres hay bombillas de toda la vida y no voy a cambiarlas hasta que no se fundan. Pero es que hay gente que les dice en la publicidad, esta bombilla consume menos, no sé qué, cámbiala y la cambian al momento. Y esa bombilla que tenía que funcionar X tiempo, que le falte X tiempo de vida, la tiran a la basura. Una cosa es la obsolescencia y otra cosa es el derroche. Entonces, estamos hablando de 60 vatios, 60 vatios que consume una bombilla incandescentes, en el caso del LED, estás pasando a 4 vatios. Estás dejando de consumir 56 vatios. Eso supone su coste en petróleo, emisiones de CO2 y demás. ¿Qué es obsolescente? Aquello que ya está programado que vaya a morir. O sea, si tú tienes un coche que contamina mucho, pero todavía funciona, dos cosas. O lo sigues aguantando o intentas que contamine menos. Y si tú eres consciente de lo que quieres hacer, pues seguramente te cambiarás de coche. O te multarán si hay legislación para eso. Eso no es obsolescencia. Porque son mejores. Yo no digo que no haya que cambiarlas. Yo ya tengo que yo tengo en mi casa LED. Y en mi móvil, si lo veis, si queréis luego lo enseño, es una caca móvil de hace mil años, que lo tengo ahí porque no me gusta la tecnología nueva del móvil. Yo quiero que llame y mande mensajitos y punto. Pero, no sé, si una cosa funciona hasta que se rompa, no la cambies. Y vosotros mismos estáis diciendo que la cambiemos. La bombilla, pero no es cambiar la bombilla, es cambiar la bombilla. Probablemente la lámpara. Seguramente la instalación de red, a lo mejor de luz, no te vale. No, no hemos dicho eso. Hemos dicho que cuando la cambies, que la lleves a un sitio donde la vayan a reciclar. Cuando la cambies, cuando tú la quieras cambiar. Yo no te obligo a que cambies una bombilla, cámbiala cuando quieras, pero no la tiras a la basura. Eso es lo que te estoy diciendo. Yo creo que... Yo creo que... Sí, pero es que los políticos son como son. Se gastan no sé cuántos millones de euros en poner los letreritos de 110 para luego volverlos a poner de 120. Son cosas que... Eso se nos escapa. Eso es la función pública que tienen millones y millones para gastar y se lo gastan lo que a ellos les da la gana prácticamente. Y si tienen que derrochar, derrochan. Eso es así. Sí. Sí. Gracias. Gracias. En principio, lo que yo propuse es intentar buscar un nexo de unión entre la tecnología y el medioambiente. Gracias. Entonces, esto es pensado también para la asociencia programada. De hecho, nos hemos traído 45 minutos hablando y opinando de la asociencia programada. ¿De quién tiene la culpa o quién no la tiene? Hemos estado hablando del consumidor, del productor y demás. Tenemos que hablar del reciclado de los materiales electrónicos, que sería bastante bueno, porque yo, por ejemplo, no sé dónde reciclar los materiales electrónicos. Entonces, para eso precisamente ha venido nuestro compañero José. Pues sí que tiene que ver, porque si el fabricante al que tú le has comprado un aparatos va a dejar de funcionar cuando ha hecho 3.000 copias, algo habrá que hacer con eso. No es independiente, porque la gente... Sí, sí, no, no, sí. Ahí sí que hemos dicho que es el consumidor el que tiene que decidir. Eso es una estafa. No siempre es así. El consumidor puede decidir o no decidir. Eso es un tipo de obsolescencia programada. Pero la que no puede decidir, como hemos vuelto, que el producto se rompa, cuando no se rompa, deja de funcionar, cuando aún sigue funcionando, cuando aún es posible que siga funcionando, es una cosa. Lo de los ordenadores, que si consumen, digo, que si contaminan, que si el software evoluciona o evoluciona. No tiene que ver nada. Pienso yo que no tiene que ver nada, que no se hemos ido. Tiene que ver. Bueno, bueno, pero es que, a ver, si tú compras un ordenador para poder navegar por Internet, salvo que sea muy viejo, el ordenador de hace 4 o 5 años o más, me apuras, puedes seguir manejando con el mismo sistema operativo, con las mismas cosas y seguir funcionando. Que tú quieres comprarte otro Windows, que hay una moda, que el iPhone mejor, que tenga más pegatrices o lo que sea, da igual, no tiene que ver nada con la obsolescencia programada. Quizá habría que ampliar un poquito el concepto de obsolescencia programada. O sea, lo que tú ves es quizá la memoria EPRON incluida en los chips de las impresoras EPSO. Yo también lo veo como algo no solo que lo instalen en las impresoras, sino que lo instalen en nuestras cabezas. Esa es la obsolescencia también que nos instalan nosotros, las empresas, muchas veces en nuestras cabezas, quizás. O sea, no solamente en el ámbito de que una cosa deje de funcionar, sino que una cosa le dejen de dar utilidad para otra mayor. Es decir, una obsolescencia también técnica. Ahora, en la página web la descripción que había de la charla parecía que iba a ir más del aspecto tecnológico de la obsolescencia programada que más bien del aspecto ecologista o social o lo que estamos haciendo, que también es interesante, pero que parecía, no sé, tú leías el resumen y decías, pues van a hablar de los chips que pone, van a hablar de las televisiones que se apagan cuando ha pasado X tiempo encendidas, que también las hay, no sé, parecía eso. Entonces, yo creo que se refería a eso, que parecía que la charla iba a ir más dirigida a eso y se está yendo por otro... Sí, bueno, es que los 15 minutos últimos lo habíamos dedicado precisamente a eso, a intentar concienciar un poco del reciclaje. Que no tiene relación totalmente directa, pues eso cada uno lo juega como bien conveniente. Por ejemplo, la obsolescencia programada, si ese componente electrónico deja de funcionar, la tienes que mandar a algún lado. Era un poco de darle también un tinte también de vamos a concienciarnos un poco, no solo también de lo que puede pasar con los productos que estamos comprando, sino también de lo que hacer después de que dejen de dar utilidad, o sea, dejen de funcionar o lo que sea. Hemos estado 45 minutos, hemos estado debatiendo también sobre quién tiene realmente la culpa de esto. Hemos estado hablando de la tiene el productor, la tiene el consumidor, la tiene la sociedad. Un poquito para no centrarnos tanto en eso. Evidentemente, como he comentado antes, la obsolescencia programada muchas empresas lo están haciendo. Por ejemplo, lo del chip, las pantallas que se apagan, las bombillas que dejan de funcionar, también lo hemos comentado. Incluso más casos, no sé si tú sabrás alguno sobre... Hombre, para todas estas cosas hay legislación. Hay una legislación que lo que obliga a los productores... No se te escucha. ¿Hola? ¿No? Ahora, por aquí... Ahora, por aquí... Sí, mira, hay una legislación que obliga a los productores... Que cada vez que haga un producto nuevo, que tenga la misma función del que está sustituyendo, tiene que ser más eficiente, tiene que consumir menos, tiene que durar más... Una serie de ventajas. Que lo hagan los productores o no lo hagan, es lo que he comentado al final. Si se crea la necesidad, a través de cualquier plataforma, de que las garantías aparezcan, tiempo de vida o tiempo de garantía, y en qué consiste, pues seguramente el tema de la obsolescencia estará más controlado. A la sociedad productiva le interesa que los productos tengan una vida más o menos contada. Ellos saben qué es lo que van a hacer dentro de X años. Si eso es obsolescencia o no lo es. No sé tú cómo lo es, pero yo creo que el tema es así. Si lo que estaba buscando es que habláramos de cuestiones, digamos, tecnológicas con respecto a los materiales, a la obsolescencia, yo técnico no soy, pero sí que aparece en el documental que hay una impresora que tiene un chip, que te bajas un software, que desbloquea ese chip que es el contador, pues oye, los que tengáis esa capacidad o podáis o queráis, porque está claro que por legislación no se hace, aunque se podría hacer, pues tenéis que reclamar. Es que no hay otra arma. O sea, entonces tenemos que hacernos todos abogados. ¿Qué opinarías tú de... ¿Qué producto crees que tiene implantado un chip o algún tipo de programa para que deje de funcionar? Sí, sí. No lo sé exactamente, pero lo que volvemos a... Que se haya reconocido es la impresora, Epson, ¿vale? Que tenía un contador de páginas y como tal... ¿Eh? No hay caro, eso yo no sabía más por marcas, pero sabía con ciencia cierta, de hecho se ha demostrado, de hecho a mí personalmente me ha tocado, no yo la impresora, sino por mi trabajo, el encontrar impresoras que dejan de funcionar cuando están perfectas, porque el número de copias que ellos dicen que tiene que durar es ridícula. De hecho se coge, se resetea el... ¿La impresora y vuelve a funcionar? No, no, no tenía que ver nada. Tiene un contador la impresora, controla cuántas páginas has imprimido y cuando llega ese número de páginas dice que hay que cambiar la impresora. Punto. Bueno, te da un error, te da un error. Sí, y deja de funcionar. Y tú lo llevas a servicio técnico y a ti te dicen... No, y a servicio técnico, si tú vas a llevar a servicio técnico oficial de la máquina, esa máquina está para tirar, está rota. Sí, sí, te dicen, la reparación te va a valer 120. No, no, no es reparable, no es reparable, que es distinto, no es reparable. Porque esa impresora no es reparable, es que realmente no le pasa nada. Eso es la parte ilegal. Claro, claro, y creo que eso lo han hecho ilegal. ¿Correcto? No, sí, yo pienso igual. Y eso es lo que se ha demostrado, porque seguro que componentes o productos de tecnología que se rompen tan rápido es así, está hecho adrede. Y que seguro que hay alguno que tenga contador. Por ejemplo, en parte también es, que ahora es que me ha ocurrido, las baterías de los móviles o de los portatiles sí que tienen por calidad un control del número de veces que se ha recargado. No es tan exacto como lo de las impresoras, pero sí que también falla. De hecho, hasta hace poco, las garantías de las baterías eran menores que lo que era el producto. Es decir, un portatil tenía dos años de garantía por ley, pero la batería la tenías con seis meses porque estaba considerado un añadido al portatil. ¿Y por qué? Si tú te puedes comprar un portatil por, no sé, por 200 euros, uno pequeñito, y la batería te cuesta 100 euros. ¿Por qué? Porque ahí está el negocio. Pienso que se parte del negocio. Y la batería es lo que más contamina, si volvemos a la parte de él. ¿Alguien quiere opinar más sobre quién tiene la culpa o quién no tiene la culpa? ¿Se anima? Todo el mundo cree que los consumidores somos los únicos que tenemos la culpa sobre eso. A salen, amigo. Espera. Vamos al micro. La misma compañía de teléfono también muchas veces en el apartado de móviles tienen también la culpa. Muchas veces también te están ofreciendo móviles también y te funciona perfectamente el tuyo. Pero muchas veces las compañías son las que tienen... Yo creo que habrá gente que sí que lo hará con más dolo, habrá empresas que son más serias que otras, otros serán muy descarados y pondrán a ese contador, otros serán más honestos, no lo harán o pondrán a otra cosa. Lo que está claro es que la economía en la que vivimos se vive de vender y de comprar. La necesidad que tiene uno de comprar puede ser X, puede ser mayor, puede ser menor y la necesidad que tienen las empresas de vender es siempre la misma, cuanto más venda mejor. Ahí está una ecuación bastante fácil de observar. Si existe el conocimiento de que hay una impresora de la marca X, modelo tal, que tiene un chip que lo convierte en obsolescencia programada, eso se puede denunciar a través de una asociación de consumidores, porque hay pruebas para hacerlo. Al final es un tema legal. Soluciones hay que tomarlas. Primero el autocontrol, la autorregulación, luego la exigencia a la hora de comprar y los que venden a la hora de vender. Y luego exigirá al legislador que haga leyes que garanticen más la vida de los productos. Aquí lo tenemos que dejar porque creo que nos hemos pasado casi 15 minutos del tiempo. Así que nada, agradeceros mucho que hayáis venido. Espero que entre todos hayamos reflexionado un poquito sobre este tema. Y nada, nos vemos ahí por si queréis comentar cualquier cosilla. Gracias. Gracias. Aplausos. Gracias.